¿Cuánto tiempo estuvimos viviendo ahí? Lo suficiente para mí. Félix, ¿qué es que haces con esa gente ahí? ¿Qué, no ves? Todos han venido a comprar su patito kawaii. ¿En serio? O acapar en Peñica, ¿no es un sueño? No, no es un sueño, no es un sueño. Ya llegó la hora. Ya llegó la hora de que el hijo abandone a la mamá y y se vaya con su mujer. ¿Por qué ves? Porque no cuenta con autorización del municipio. ¿Autorización? Yo no sabía que se tenía que pedir una autorización para ser una apoyada. Ahora lo sabe, así que mejor sería que le diga a todas esas personas que se marchen. No, no sea para... Ah, mira. ¿Cuánto tiempo estuvimos viviendo ahí? Lo suficiente para tener buenos recuerdos.